Solo en la pantalla encuentras las estrellas para mí Mírate alrededor, que tuve un buen amigo cada instante Porque estás siempre cerca y lo más importante, tú lo sabes bien El canal de las estrellas es la imagen que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, la que te denomina el canal El canal de las estrellas es la imagen que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, el canal, nuestro canal ¡Gracias!